Qué bueno que estás aquí. Llegas a tiempo para contarte una historia. En un castillo muy lejano, un rey se enteró de los beneficios de incluir al menos cinco porciones de frutas y verduras en su dieta. De lo contrario, su largo reinado en el trono llegaría a un final repentino antes de lo que él quisiera. Decidido a tener una gran reserva de frutas y verduras para disfrutar durante todo el día, ha exigido que sus carpesinos creen más huertos dentro de los terrenos de su magnífico castillo fortificado. En 40 Lucky King, el rey te ha encomendado que consigas frutas frescas, prometiendo enviarte muchas recompensas reales por ser lo suficientemente amable como para ayudarle. De hecho, podrías darte un festín con sabrosas ganancias con un valor de hasta 500 veces tu apuesta inicial cada vez que entregues canastas llenas de frutas al castillo del rey. La disposición de la pantalla en este juego es de 4x5 y consta de 5 carretes de color marrón y 40 líneas de pago fijas sobre un fondo azul. Antes de poner un pie en la propiedad del rey, tienes que pagar una tarifa en efectivo. El rey ofrece 15 opciones de apuestas diferentes para elegir. Estos comienzan con un límite bajo de 40 créditos para jugadores con un presupuesto limitado, aumentando una apuesta máxima de 2.400 créditos por giro disponible para los recolectores de frutas más seguros. Vas a encontrar jugosas ganancias por valor de hasta 2.5 veces la apuesta cada vez que consigas una línea de cerezas, limones, naranjas o ciruelas. Obtendrás ganancias por valor de hasta 5 veces la apuesta cada vez que llenes la canasta con racimos de uvas o sandías. El bono Jackpot es uno de los grandes atractivos de 40 Lucky King. Se activa aleatoriamente después de cualquier giro de cualquier tamaño de apuesta. Si eres uno de los jugadores afortunados que activa el bono, tendrás que elegir entre 12 cartas boca abajo hasta que reveles 3 del mismo palo. El valor que se muestra en el cuadro del traje correspondiente se agregará a tu saldo. Si tienes suerte, revelará espadas para obtener el mayor de los 4 Jackpots. Es posible que 40 Lucky King no esté lleno de emocionantes funciones de bonificación como giros gratis o juegos de bonificación en segunda pantalla, pero hay la función de apuesta y el Jackpot de 4 niveles que serán suficientes para que te mantengas muy entretenido. Puedes encontrar este y otros títulos en Caliente Casino. Te estaremos esperando con los brazos abiertos para que puedas probarlos y dejar tus comentarios en este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y nuestras redes sociales para que veas todas las novedades de máquinas y juegos que tenemos para ti. Hasta la próxima.